Ejercicio 5, vamos a determinar el resultado de efectuar esa operación. Lo primero que tenemos que notar ahí es que hay un ángulo que está por encima de 360 grados, que es el ángulo de 1920, así que vamos a dividir ese ángulo entre 360 grados para poder reducirlo a un ángulo que se encuentre entre 0 y 360 grados. Si efectuamos la división solamente nos interesa quedarnos con el residuo de esa división. Este es el ángulo que nos interesa. El residuo de esa división es el ángulo equivalente al original. Quiere decir que tendríamos por un lado el ángulo de 45 grados, que nos están pidiendo la tangente cuadrado de ese ángulo, entonces calcular la tangente de 45 grados y luego elevarla al cuadrado. Y por otro lado el ángulo de 1920 es equivalente en trigonometría al ángulo 120 grados. Entonces nos quedamos ya con un ángulo que se encuentra entre 0 y 360 grados. ¿Qué hacemos ahora con ese ángulo de 120 grados con la tangente de 45 grados? Bueno, recordemos que la tangente de 45 grados vale 1. Como la tangente de 45 vale 1, tendríamos que elevar 1 al cuadrado. Muy sencillo. Para el ángulo de 120 grados vamos a recordar varias cosas. Ese ángulo de 120 grados se encuentra en el segundo cuadrante. Un ángulo en el segundo cuadrante tiene seno positivo. El valor del seno de un ángulo en el segundo cuadrante siempre es positivo. Con esas dos informaciones vamos a reducir ese ángulo al primer cuadrante. ¿Cómo efectuamos la reducción al primer cuadrante? Muy sencillo. Le restamos a 180 el ángulo que nos están dando que es de 120. Y 180 menos 120 por supuesto es 60 grados. Es decir, ahora necesitamos calcular el seno de 60 grados. Vamos a recordar una regla mnemotécnica para calcular las razones trigonométricas de los ángulos notables del primer cuadrante. Los ángulos agudos notables del primer cuadrante que serían 30, 45 y 60. Si quiero determinar cuánto vale el seno de 60 grados, entonces nos ubicamos acá. Aquí tenemos valor del seno y aquí el ángulo al cual le tengo que calcular ese seno. Entonces sería simplemente raíz cuadrada de que raíz cuadrada de 3 que es el correspondiente al seno para 60 grados y eso dividido entre 2. Quiere decir que seno de 60 grados vale raíz de 3 sobre 2. Sabemos por supuesto que 1 elevado al cuadrado es 1, así que solo nos queda efectuar la operación con este par de fracciones. Si multiplicamos raíz de 3 por raíz de 3, recordemos que eso es raíz de 3 elevado al cuadrado. Y si elevamos una raíz cuadrada al cuadrado, podemos cancelar la raíz. Es por eso que aquí nos va a quedar 3. El denominador no se modifica, así que la fracción que obtenemos es 3 medios y 3 medios más 1 es 5 medios, así que la respuesta es la opción D.